La verdad que la cosecha, por suerte, se pudo avanzar bastante bien, a buen ritmo, para esta campaña. Tuvimos muy pocas interrupciones por condiciones climáticas. Ahora, bueno, se espera un temporal de 4 o 5 días que va a retrasar un poco, pero el avance es muy alto. Es decir, ya se ha cosechado en la zona más del 80% de lo que es soja de primera. Se hicieron un bajo porcentaje incluso de soja de segunda. Y se ha avanzado en más de un 50% de lo que es la cosecha de maíz. Así que el avance es muy bueno. Los resultados son muy positivos. En general, por ahí hasta en soja tuvimos resultados hasta mejores a los esperados. También muy buenos en maíz, en líneas generales. Sí, por ahí tenemos una zona que es sudeste del pueblo, norte de la borde, o sur de Ordoñez también. Una región ahí con menos precipitaciones durante los meses de diciembre y enero, que ahí tenemos rendimientos algo inferiores. Pero en general los niveles de producción son muy buenos y obviamente muy superiores a lo de la campaña anterior con la fuerte sequía. Tenemos niveles de rendimiento por ahí en sojas de primera superiores a los 4.000 kilos. En maíz estamos en niveles de rendimiento de 11 a 12.000 kilos, hasta 13.000 kilos, algunos de los mejores lotes. Y sí, por ahí en las zonas que mencionaba, un poco más de favorecidas, ya ahí encontramos, nos encontramos con lotes con niveles de rendimiento poco más bajos. Paralelo a la cosecha ya estamos planificando lo que es la siembra de trigo, en una etapa bastante prematura. Estaríamos alrededor de un mes de empezar la siembra de los ciclos más largos, alrededor de dos meses de sembrar los ciclos intermedios. Es una campaña que empieza con mucha cautela. Primero porque en nuestra zona puntual la recarga, o sea, las lluvias han sido buenas para lograr buenos rendimientos en la gruesa, pero la recarga de los perfiles para encargar la próxima campaña de fina, donde el agua a la siembra es lo más importante, lo que mejor explica el rendimiento de trigo en nuestra zona, tenemos niveles relativamente bajos todavía. Entonces estamos esperando todavía el mes de abril con mayores precipitaciones para tener una buena recarga. Y por ahí poder pensar en trigo. Y el otro punto es que desde el punto de vista económico, los análisis de márgenes brutos que estamos haciendo para el cultivo y para las distintas actividades no son tan favorables para el trigo. Hoy tenemos, si bien es una foto del día de hoy, tenemos rendimientos de indiferencia que superan los 3.000 kilos en campos propios, o sea, alrededor de 3.500 kilos de rendimiento de indiferencia con un manejo tradicional de la zona, y hasta, si le asignamos un 30 o un 40% del costo de un alquiler normal para la zona, tenemos rendimientos de indiferencia en trigo que se acercan a los 4.500 kilos. Entonces es una situación, desde el punto de vista económico, bastante ajustada. Algo que puede cambiar todavía en lo que nos queda para definir la siembra, de sembrar o no y en qué proporción. Y bueno, esperemos que eso un poco se modifique y sea una situación un poco más favorable, tanto desde el punto de vista de lluvias como desde el punto de vista económico. En relación a las enfermedades, digamos, fue una gran sorpresa. Habrán escuchado en general lo que está pasando con el maíz, con los maíces de siembras tardías, que, bueno, son lo que predominan desde nuestra zona hacia el norte del país, donde se ha hecho o ha tenido una gran incidencia lo que es una enfermedad muy conocida y estudiada en las zonas del norte del país, que se llama complejo, el nombre... Habrán escuchado como la chicharrita del maíz, en realidad el nombre correcto es complejo del achaparramiento del maíz, que es básicamente el síntoma más común. En realidad la chicharrita, que se nombre, es un vector que tiene la capacidad de transmitir bacterias, virus, el virus del rayado fino del maíz, el espiroplasma, que es una bacteria, sin pared celular, que tiene un comportamiento semejante a un virus. Y, bueno, ha generado pérdidas en niveles muy grandes. Ya las estimaciones actuales de la cosecha se han reducido en más de 6 millones de toneladas a nivel país por esta causa. Es, digamos, una de las... Reconocido por quienes hacen las estimaciones, digamos, un factor... Es la primera vez que un factor, que no sea el clima, nos genera una merma de rendimiento tan marcada. Y lo que se ha dado es que ha salido de su zona endémica y se ha difundido, llegando incluso hasta nuestra zona. Tenemos incidencia y severidad en maíces de siembra tardía, con pérdidas de rendimiento que estamos evaluando en estos días. Lo cual por ahí era bastante impensado, las causas no están muy claras, por ahí un invierno bastante benigno, no siendo tan intenso, eso ha hecho que el vector se multiplique, sobrevive y se extienda durante o alrededor de muchas zonas del país. Y las fechas de siembra escalonadas en maíz, es un vector que se alimenta y se multiplica en maíz. Entonces, hay una incertidumbre muy grande para lo que es la planificación de la próxima campaña. En la actual ya no hay nada por hacer, más que evaluar pérdidas, recabar información desde el INTA y demás instituciones para determinar qué materiales disponibles en el mercado son los que tienen mejor comportamiento. Lo que es las perspectivas climáticas, hoy estamos en una época que es bastante prematura para predecir el año próximo. Hay información que indicaría que existen probabilidades de que la próxima campaña sea niña, es decir, con lluvias inferiores a lo normal para nuestra zona. Pero bueno, es muy prematuro y por ahí estamos centrados todavía en obtener una buena recarga del perfil en lo que queda del otoño, que por ahí, si los números mejoran, poder hacer alguna superficie de trigo y ya pensar un poco en lo que es siembra de maíz temprano. Todavía es prematura, es un momento muy temprano para tener una predicción con cierta precisión de lo que puede pasar la campaña que viene.